En las últimas 24 horas, el Estado registró una crecida en los casos activos. Se tienen 5.222 y 1.300 personas en investigación y pendientes de resultado COVID-19. Lo anterior coloca a Guanajuato en el lugar número 10 a nivel nacional por casos activos. Los municipios donde más casos se reportaron el día de ayer fueron León, con 180 casos y lamentablemente 7 defunciones. Celaya, 80 casos, 1 defunción. Guanajuato, 21 casos. San Luis de la Paz, 20 casos y 3 defunciones. San Miguel de Allende, 20 casos y 1 defunción. La tasa de ocupación hospitalaria también se disparó a un 29.8%, con 131 personas intubadas, 436 pacientes internados por infección respiratoria aguda grave y de ellos 229 tienen diagnóstico positivo a coronavirus. El secretario de Salud Estatal anunció que este mes patrio acumula 9.759 casos y se prevé que rebase los obtenidos en el pasado mes de agosto. El exhorto de las autoridades es a seguirse cuidando y extremar precauciones, pues el virus SARS-CoV-2 sigue latente en la entidad. Gracias por ver el video.